Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, yo llevo más de 10 años de realtor, teniendo casas en la Florida. Yo soy ingeniero y en Colombia trabajé como ingeniero durante 15 años, por eso conozco un poquito de estructuras de casas, de construcción de casas, y por eso tengo muy buena información en caso para comprar una casa, o para ver una casa que defectos tiene, para que la persona va a tener ningún problema con los defectos de las casas. Yo tengo muy buena experiencia en la venta de casas, solamente hago este trabajo, no hago el otro espacio, o sea, yo trabajo el tiempo completo en venta, renta de casas, apartamentos y lotes en la Florida. Cuando usted va a comprar una casa es casi su mejor inversión. La mejor compra de una casa es hacerla con una persona que tenga buena experiencia, que conozca el área, que conozca lo que usted va a comprar, que conozca el tipo de casas. Nosotros trabajamos con una alta calidad en la compra de una casa. Nosotros asesoramos en todo el proceso de la casa, desde que usted arranca con el préstamo hasta que usted se está pasando por la casa. Nosotros le hacemos un tour, después de que usted compre una casa, le podemos hacer un tour por la ciudad donde compró la casa, para que usted sepa dónde están las quirilitas, dónde están las escuelas, dónde están los rentos comerciales, dónde están toda la información que necesita de la ciudad que se va a pasar. Lo primero que nosotros recomendamos para comprar una casa, hay solamente tres formas de comprar una casa, ya lo hemos dicho muchas veces. No existen más formas, fuera de ganársela al otro, fuera de que le dejen una herencia, fuera de que le encuentren 100 mil dólares en una cartera. No existen tres formas normales, reales y físicas para comprar una casa, no existe más formas. La primera es cash, teniendo la plata. La segunda es un préstamo privado y la tercera es un préstamo en un banco. No existen más formas. Y de arriba hacia adelante. La primera con un banco. El 95% de los hispanos que viven en Estados Unidos, que son ciudadanos residentes, que llevan más de dos años en la Florida, que tengan un trabajo estable, que se gane más de 17 mil dólares pueden comprar una casa. Pero todo el mundo dice, no, es que tengo el crédito. No, es que lleve un carro. No, es que lleve un carro. No, es que lleve un clonclon. No, es que tengo un choncel. Todo se borra. O sea, usted a los dos o tres años, si usted no se meten más problemas, usted casi que tiene buen crédito, sin hacer nada. O sacando una tarjeta prepago o haciendo alguna tarjetita por ahí. Si no compre más carros, si no, lo que más daña los créditos de las personas son los carros. O sea, si usted compra casa, la casa le da un carro. Pero si usted compra un carro, el carro le quita la casa. Yo le aconsejo a la gente. Antes de comprar una casa, no se mete en carros. No se ponga a comprar carros. Ah, yo tengo muy buen crédito que vendió un carro. Un carro le vendió a todo el mundo. Todo el mundo califica por un carro. Por un carro nuevo. Pero el problema es que el carro nuevo le tiene ingresos. Y esos ingresos no le van a dar para comprar la casa. Porque estamos hablando de un carro de 15, de 12, 15, un carro nuevo de 20 mil dólares. El carro de una casa estamos hablando de 150, 180 mil dólares. Usted compró un carro nuevo y está pagando con 400 mil dólares. Con 400 mil dólares menos, usted no tiene para dar la hipoteca. Entonces, el banco es si usted lo califica. ¿Por qué? Por el carro. Entonces, mucha gente se... Fuera de eso, cuando usted ve un carro y usted no pagó un carro, eso es como si hubiera, no sé, matado 10 mil personas. Es lo peor de lo peor. Usted le ve 60 mil dólares aquí y que no pasa nada. Usted ve otras puertas para ahí y no pasa nada. Usted le ve un carro, pero eso es lo peor de lo peor. O sea, ellos inventaron la forma de que cuando usted ve un carro, nadie le va a prestar en el mundo. El Estado Unido se vuelve usted como una especie de persona no deseada porque usted lo paga con un miserable carro. Ellos tienen el sistema, los carros tienen montados para que a usted nadie le preste con un miserable carro. Pero si usted perdió una casa de 300 mil, no hay problema. Si usted le va al banco de 50 mil, no hay problema. Pero si usted le va al banco de 50 mil, no hay problema. Pero si usted le va al banco de 60 mil, es un problema gravísimo. Por eso, primero hablemos con un banco. Lo primero que nosotros hacemos es tratar de buscar un crédito más barato. Ustedes con un banco. Es el que más papel le decide, el que más cosas le decide, pero es el préstamo más barato. Es un préstamo a 30 años, los intereses van a ser fijos, nunca le van a cambiar. Las contas aún van a ser fijas, nunca le van a cambiar. Lo único que le puede cambiar son los tases y los seguros, no más. Pero el préstamo, el morgue, no va a cambiar. Usted coge un préstamo ahora, por cada 100 mil dólares, más o menos le quedan 400, 500 dólares. Más o menos. Un préstamo de 200 mil, le quedan 800, 900, más tases, más seguros. O sea que paga muy poquito. Casi que en este momento se está pagando más por cable, por la luz, por el agua, por internet, que por el morgue. Es uno de los préstamos más baratos en 100 años en Estados Unidos. A usted gobierno le presta el 4, al 4 con 2, al 4 con 3 por ciento. 100 mil, 200 mil pesos. A la Argentina le prestaban el 8 por ciento, 30 mil millones. A Rusia le prestaban 10 mil millones como el 9 por ciento. A Colombia le prestaban como el 8 por ciento. ¿Cómo es posible que 80 mil millones han prestado el 8 por ciento? A usted, 200 miserables mil dólares. Los préstamos baratos. El gobierno está regalando el interés. Nunca nadie en Estados Unidos en estos últimos 100 años ha comprado por un interés más barato. Nadie. Entonces, si usted le está regalando la caja y usted no aprovecha ahora, Obama le está regalando la caja a todo el mundo. ¿Qué necesita para un préstamo? Para un préstamo necesita lo siguiente. Ser ciudadano residente. Si usted no es ciudadano residente, puede comprar una casa con un barco dando un 30 por ciento. A ver, si usted es un extranjero en otro país, o no ha declarado, o no tiene el taxe, o no tiene más bajito, puede comprar como un extranjero, tiene un préstamo de 30 por ciento. Vivir en la Florida. Mínimo dos años. A ver, si usted está viviendo hoy en la Florida, también podemos ayudarle a demostrar que usted se va a venir a trabajar a la Florida. ¿Qué más necesita? Ser ciudadano residente, vivir en la Florida, tener una cuenta bancaria y demostrar que usted tiene un sueldo mayor de 1.500, 1.600 mensuales. Para que de 18 mil, 19 mil dólares al año. Tener un crédito mayor de 600, también es esa parte, a ver si la gente no tiene crédito, hay que llevarle un poquito a subir el crédito, nosotros después le llevamos a subir un poquito el crédito. De 500, no sé, de 60, 70, hasta 630. Eso sería un poquito. Tocando una tarjeta preparada o haciendo otras cositas para que le ayude el crédito. Y querer comprar la casa, no más, no más, no le necesita más. Casi que lo que usted está pagando ahora es renta y la mitad le va a costar el morgue. O sea, usted le va a quedar más barato el morgue que la renta. Por eso, no existe en Estados Unidos en ningún momento donde es más barato comprar que rentar. Nunca ha habido. Ahora no sé si Trono va a hallar la vida a todos los latinos y va a poner las casas aquí en casa porque va a echar a todo el mundo. Trono dice que va a echar a todos los latinos de Estados Unidos. Pero si no los echa, esta es la mejor oportunidad de comprarse una casa. Haga un esfuerzo. Consigue los papeles que necesita. Y ya me ha servido Garamillo. Y con toda la experiencia, nosotros, si usted consigue lo que usted necesita y si usted y nosotros le ayudamos a que usted, en 45 días tenga su casa propia. En la Floría. Ahora, muy importante, por eso es conseguir el préstamo. No dedicarse a ver casas. Todo el mundo quiere ver casas. Si usted tiene crédito, no. Usted tiene plata, no. Usted tiene préstamo, nada. No tengo nada, pero quiero ver casas. A todo el mundo quiere ver casas primero y después comprarlas. Así no se puede. Primero es conseguir el dinero y con el dinero vamos y compramos la casa. Si yo quiero comprar 100 dólares en Walmart, yo tengo que tener la forma, cuando yo entro por la puerta, yo tengo que tener la forma de tener los 100 dólares, sea en una tarjeta, sea en un préstamo, sea en mi mamá, sea en la plata del bolsillo, sea con un cheque. Algo tengo que tenerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que entro a Walmart y yo tengo los 100 pesos y me quedo dos horas, diez horas viendo cosas en Walmart y la gente es una casatica. Tengo 20 días pagando. No tengo. No puedo hacer nada. Tengo que tener 20 veces a Walmart y 20 veces salgo sin nada. Eso mismo pasa con las casas. ¿Quieren ver casas sin dinero? No hacemos nada. Queremos ver casas y ver casas y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no sabemos el precio de préstamo. O sea, el banco lo califica a usted. De acuerdo al califica, el banco le da un precio máximo de tu compra de las casas. De acuerdo a sus ingresos, el banco le presta más o menos el 30% del borde. O sea, yo me gano un mensual. Entonces el banco le presta para un borde de 600. Le puede dar una casa a poner más o menos de 100.000. Esto son valores aproximados. Oye, ¿a qué usted dijo esto? No. Son valores aproximados que más o menos le estoy diciendo para que nos llamen a hacer cosas. Oye, usted es un mentiroso porque dijo que están todos. Están dando valores aproximados para que sepan. Otra cosa que tiene que hacer, vea, en el video, mire la fecha del video, mire la fecha del video. Las casas se olvidaron como la gasolina. Las casas están como la leche. Suben, bajan. Nada queda fijo en este momento en Estados Unidos. Man, no existe ningún precio fijo. No existe ningún precio que hace 10 años. Este es lo mismo ahora que hace 10 años. Vea la fecha de las casas. O sea, un video de hace 10 años sirve para ver un tipo de casa, qué tipo de casa tenía y todo eso, pero no sirve para precio. Usted hace, usted tiene un video de, usted pone un aviso en Google, gasolina a 99 centavos el galón y cueste un millón de aviso. ¿Y dónde venden la gasolina? En ninguna parte. La venden de 99 centavos el galón. O sea, hoy, hoy. No sé si mañana va a dar los 29 centavos. Pero hoy, la gasolina no vale los 29 centavos. Pero usted ve avisos de ese precio en Google. ¿Qué es lo que tiene que saber usted? Que todo lo que usted ponga en internet se va a quedar 50 mil millones en internet. O sea, en internet nada se borra. Nada se borra en internet. Yo hace 10 años puse una casa de 50 mil dólares y estoy sacando de 50 mil millones de años. Yo quiero decir que esa casa valía 50 mil dólares. Esa casa no vale 50 mil dólares. Ya valdrá 100, 120, 130, no sé cuánto valdrá. Pero en ese momento valía 50 mil dólares. Llámeme y nosotros le ayudamos a buscar su casa. Si usted quiere... Haga más allá. ¿ işabía sau? Entonces, lo que usted cree valdrá, ¿para la gasolina no impandora que digamos la gasolina? 1.º de 2º de 3º de 3º de 3º de 3º de 4º de 3º de 4º de 4º de 4º de 4º de 4º de 4º, necesitamos un orden de baño. Haga más de各位 cuando se das, eso es mucho más. Si usted quiere vender su casa, también la llevamos a vender su casa, su apartamento, o la finca o el lote que usted necesita. Nosotros le hacemos un análisis del precio comercial que se puede vender esta propiedad, analizando un porcentaje de subida que se está dando en este momento, o sea, le avalamos el precio de acuerdo a la proyección que se venda en un mes, dos meses o tres meses, y de acuerdo a ese precio le aconsejamos más o menos en qué valor se puede vender su casa, o si no se puede vender o qué utilidad le podrá sacar el mercado hispano. Nosotros trabajamos mucho con el mercado hispano, tenemos una página que la han visto casi tres millones de personas, la mayoría de Estados Unidos, un 40% de Estados Unidos y un 60% de Latinoamérica, de todos los países, Colombia, Venezuela, México, Argentina, Perú, Uruguay, casi no sé, 15 o 20 países de Sudamérica, también nos lo hemos visto mucho en España, nos lo hemos visto en Italia, nos lo hemos visto en Inglaterra. Fuera tenemos mercados de todas partes del mundo, para promover su casa, o su vivienda, o su lote, o su finca, o su apartamento. Fuera de eso, cuando pongamos el apartamento, le hacemos promoción, le hacemos varios videos que lo pueden ver casi tres millones de hispanos en el mundo, para que muchas personas puedan comprar su casa. También tenemos un programa que le manda a cien mil realtos de la Florida, la Florida tiene aproximadamente cien mil realtos, entonces a todo esos cien mil realtos le mandamos el video y le ayudamos para que la persona compre la casa a mejor precio. Si usted trabaja con nosotros, lo que podemos garantizar es que va a vender a un mejor precio que otras personas, porque le gastamos dinero en promoción, porque logramos conseguir que sean tres, cuatro, cinco, siete compradores, para que luchen por su casa, lo cual ayuda a conseguir un mejor precio de su casa, o de su apartamento, o de su lote, o de su finca. Por eso llámenos. Y en su idioma, con sus mismas características, le ayudamos a promocionar su casa, a vender su casa, a mejor precio. Normalmente las propiedades se venden, si tiene un precio un poquito alto, se venden 60 días, si tiene un precio medio, se venden 30 días, y si tiene un precio muy bueno, se venden en ocho días, en cinco días. Tengo un precio bien bueno, de ganga en ocho días, tenemos varios compradores para usted. Las casas que estamos vendiendo son de tres cuartos, dos baños, dos garajes, los apartamentos son de dos cuartos, dos baños, y un parqueo. Los lotes para hacer casa son aproximadamente de diez mil pies cuadrados o mil metros cuadrados. Y las fincas que normalmente estamos vendiendo son fincas con casa de dos, tres, cuatro y cinco acres. Ese es más o menos el estándar de la venta que nosotros hacemos. El estándar de la industria que nosotros hacemos o vendemos en la Florida. Esta es una playa espectacular, el de Fort Myers Beach. Son unas playas que tienen más de treinta, cuarenta kilómetros. Son unas playas muy bonitas donde parece una piscina. Usted puede entrar un metro, dos metros, veinte, treinta metros y el agua ni lo tapa. Ahí parece otras playas donde el oleaje no lo deja a usted entrar a la playa porque se entra un metro y ya se está ahogando. Esta es una playa muy tranquila, muy bonita. Son unas playas blancas, espectacularmente blancas. Si usted ve la zona, usted puede entrar en el mar y el mar y el vino. Y se moja la cabeza porque es una piscina, una piscina. Están muy tranquila, muy suaves. Son unas playas espectacularmente en la piscina. Estas playas quedan a treinta, cuarenta minutos de su casa. De la casa que usted va a comprar. Por eso es que usted compra una casa y le estamos regalando cinco mares del mundo Esto está también cerca de los centros comerciales. Está cerca de un aeropuerto internacional. Está cerca de la I-75. Está cerca de la de la I-41. Esta zona es una ciudad muy tranquila, muy segura. Más o menos el Sahuel de la Florida cuenta con un millón de personas. Aquí todo el mundo dice, no, es que eso es un pueblo. Es un pueblo que tiene un millón de personas. Es un pueblo que tiene más de treinta y cinco volmas. Es un pueblo que tiene más de treinta y cinco volmas. Es un pueblo que tiene más de... setecientos hoteles. Todos los hoteles grandes están aquí. Tiene más de tres mil, cuatro mil restaurantes. O sea, tiene un aeropuerto internacional. Tiene la vía más importante del Golfo de México, que es la I-75. Tiene todo lo que tiene. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que los taxes son muy baratos. La ventaja es que la seguridad es muy alta. La ventaja es que la calidad de los servicios son muy, muy buenos. Porque no hay tanta gente para atender ni para servir. La ventaja es que usted paga un full barato en la energía. Aquí en la energía los servicios son muy baratos. Hay casos donde tiene su propia agua, donde usted no tiene que pagar agua. Solamente el agua le cuesta nueve pesos al mes o cuatro meses. Es la salte que echarle a la planta de productora de agua de su casa. Las casas todas tienen un cuarto de agua. Las casas todas tienen un cuarto de agua de 10 mil cuadrados. Son casas que tienen 80 de 20 por 130 de largo. Un caso donde usted puede hacer un cocafita, donde usted puede guardar la planta de entrada, donde usted puede cerrarlo y cerrar árboles frutales, porque tiene 10 mil cuadrados de lote para su casa. Son casas que son muy nuevas. El 90% de las casas son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Todas las casas son más de 1410 cuadrados, la mayoría. Todas las casas fueron construidas del 2 mil hacia arriba. No son casas muy viejas, son casas muy nuevas. Todas estas casas se vendieron hace 108 años en 300 mil. Y ahora los bancos las dan 150, 160 mil dólares. Los bancos están comprando después de 5 o 6 años una casa a mitad de precio, donde ningún producto hace 5 o 6 años ahora está a mitad de precio. Entonces está el doble, el triple o el cuadro de lo que estaba hace 5 o 6 años. Lo único, estas casas están por esos precios, porque el banco las está vendiendo, porque el gobierno las está vendiendo, porque el gobierno le está ayudando a la gente, porque Obama le está ayudando a la gente, a los hispanos a comprar su propia casa. Si usted no compra ahora, nunca va a comprar una casa, porque los intereses más bajitos se llenan. Las casas a mitad de precio de hace 7 años. Las facilidades para comprar casa, es impresionante. O sea, si con todo esto que se está dando Obama, usted no compra casa, o el que se está dando la vida restando, porque nunca más va a poder comprar. Algo de los dos, ya me ha servido para mí, yo 239-645-617, 239-440-4104. Con gusto, nosotros le ayudamos a conseguir su propia casa. Estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para trabajar con el mercado hispano. Esa es nuestra labor, trabajar con el mercado hispano. En su propia lengua, en su propio idioma. Yo tengo más de 20, 25 años de trabajo en ventas. O sea, yo no aparecía ayer trabajando en ventas. Yo me dedico las 24 horas a ventas. Yo tengo una experiencia de 10 años. Por eso le voy a decir lo que usted tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer para comprar su casa. Yo le enseño el camino paso a paso, metro a metro, para que usted en 30 o 45 días tenga su casa propia. Le entrego la llave para su casa propia. Ya lo he hecho por mucha gente. Ya a mucha gente le quedo 10 años vendiéndole casas. Nosotros tenemos los mejores buscadores porque sabemos buscar el tipo de casa que usted quiere al mejor precio. Ahora, las casas están también como le digo yo a Wallman. Yo comparo a Wallman con la venta de las carnes. Porque usted entra a Wallman a ver carne y mira la carne y se para la carne y se para el 5 horas viendo carne. Y después de 5 horas coge este la carne que yo quiero comprar. Y la deja a un ladito y se va. Y a los 8 días vuelve. Ya no encuentra la carne y nadie la compró. Así están las casas. Las casas, yo no repito casas. Las casas que yo veo, si yo no le hago oferta, cuando yo vuelvo en los 8 días ya esas casas no existen. La casa sí existe, pero ya alguien la compró. Así está como la carne en Wallman. Las casas están como la carne o la gente en Wallman. Si usted ve una casa y no le puede hacer una oferta, no la puede volver a ver. Porque ya otra gente le hizo la oferta. Claro, las casas buenas, baratas, que yo consigo. Hay unas casas que son súper caras, que llevan 10 años ahí. Hay reales que le ponen las casas un montón de condiciones y no las dejan ver y no las venden. Hay de todo. También hay casas que llevan 20 años y ahora quedan 20 años ahí. Porque estaban de 150, están vendiendo a 300, a 400. Están otras que están fuera de la realidad. Y esto es mucho real, porque lo que no hace es un CNA y no se dan cuenta cuánto realmente vale en la casa. Entonces, por otro precio desolvidado, porque nadie lo va a comprar. Fuera de eso, para ver la casa, dice que hay perro, que hay alarma, que está ocupado, que tiene que ser un viernes a las 4 de la tarde o no más. Le ponen un montón de condiciones para no vender la casa. Y eso, a ti se ve en todo. En vez de ayudar a vender, se vuelven unos enemigos de la venta de la casa. Y son los peores enemigos de la venta de la casa. A ti es de todos. Hay gente muy buena para vender casas, pero hay gente también muy mala. Y no sabe, hay gente que trabaja realto en media hora al año. Aquí hay realto que venden, la mitad de los realto, venden una casa cada año. Porque usted es un reato, es un reato que hay una casa cada año y uno siente. Bueno, existe, existe de todo. Aquí ahora hay reatos muy, muy buenos también. Por eso usted también debe escoger la calidad del reato que usted tiene. Que lo atienda, que le ayuda, que lo protege, que lo defienda. Porque también hay unas cláusulas que van en contra de usted. Que lo defienda para que no compre lo que realmente le guste. Ante la ley, tenga todas las posibilidades de conseguir una buena casa por un buen precio y en un buen sitio. Como digo yo, casas buenas, bonitas y baratas. Ese es mi lema. Casas buenas, bonitas y baratas. Son las 3B. Que es la casa que usted necesita. Llámeme. Sergio Jaramillo. 239-645-60-17. O 239-440-4104. 239-440-4987. Ese es mi número de FAS. O mi correo electrónico. Healan, entonces, es mi personal. 369-440-370-132-133-133-134-245-60-6480-6580-6480-7580-99-1237-2-1348-590-158-440-6104-916-690-580-780-730-730-630-650-680-135-9 amis. お 249-7ile-670-935-730-715 Jerusalén. También existen personas que no tiene crédito, no tiene trabajo. o no son ciudadanos, hay gente que también es maíz, hay de todo, de todo en la villa del sector. Por eso, ya ven, y miramos cada caso en particular y cada caso cómo llegamos a comprar su casa. El dato que les doy es que el 95% de los hispanos de la Florida pueden comprar casa, de los hispanos residentes o ciudadanos. Ahora, el hispano que no sea residente o ciudadano da un down payment, el hispano que no sea ni residente o ciudadano, pero que tenga un 30% del valor de la casa, nosotros le podemos conseguir con un prestamista privado. Ahora, ese es otro préstamo, con un prestamista privado usted tiene que tener el 30 o 40% del valor de la casa, que es la única condición, no hay más condición, puede tener bancarrota, puede tener deberle plata a todo el mundo, puede tener crédito malo, simplemente tener 30 o 40% del valor de la propiedad y nosotros le hacemos un préstamo privado. Es un interés un poco más alto que el del banco, pero es la forma de conseguir casa. Pero a pesar de ser un interés mucho más alto que un banco, la renta le queda mucho más barata que la renta, o sea, el morgue le queda mucho más barato que la renta normal de la casa. Bueno, una de eso tiene la ventaja, que ese morgue va a ser fijo también, en cambio la renta no va a ser fija, la renta va a subir año a año. Si usted es una casa que esté pagando 1.200, 1.300, de los tres años estará en 3.000. En cambio el morgue sigue el mismo valor, el morgue no lo va a cambiar, va a cambiar un poquito los tases y los seguros, el morgue no va a cambiar. Sea un préstamo privado, sea un préstamo en el banco. Otra de las cosas que tiene que hacer usted es declarar lo que se gana. Mucha gente se gana muy buena plata, pero no declara la mitad. Entonces cuando vamos a hacer un préstamo, yo me ganó 50.000 pero declaró 10.000. Entonces no puede. Declarar lo que uno se gana. Para que el gobierno le pueda prestar. Pero si usted trata mal al gobierno, el gobierno también lo trata mal a usted porque no le presta. Entonces usted por ganarse, por no pagar unos miserables pesos al gobierno, va a dejar de que el gobierno le preste 200.000, 150.000, 300.000 para una casa. Pues haga bien sus impuestos. Muestre lo que se gana. Páguenle al gobierno y todo le va a ir bien. Llámenos. Si usted cumple con estos requisitos. Y si no los cumple, también llámenos. Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Casas buenas, bonitas y baratas. Gracias. 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 Gracias.